Muchísimas gracias compañeros, hoy mismo, televidentes a nivel nacional, estamos aquí en Tocóa Colón. Hoy ha dado inicio a un importante evento, Festival Gastronómico, por primera vez en esta ciudad y en este apartamento. Estoy con la licenciada Patrice Guifarro, que es parte de los organizadores. ¿Hay chef de qué país? Hay chef de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de varios... De hecho es una competencia latinoamericana de gastronomía, ¿verdad? Y los hondureños también están participando y hay que apoyarlos, ¿verdad? Y aquí va a salir el premio Chef Maya de Oro, que la Asociación de Chefs de Francia otorga a los chefs que se han destacado y han ganado este concurso. ¿Cómo salió la idea de que se deshaciera este concurso acá, este evento? Esto gracias a la Asociación de Chefs de Francia y a la marca Tocóa, que se unieron para recibir acá. Es un evento muy grande que gracias a todos nuestros patrocinadores y a las personas que nos han apoyado podemos llevarlo a cabo. ¿Cuántos chefs hay ahorita? Aproximadamente hay unos 27 chefs de todos los países, ¿verdad? Y que van a estar participando, mostrando su cultura, su gastronomía a todos los visitantes el día de hoy. ¿Alguna comida especial o todas? ¿O cada quien prepara lo que quiera? Cada quien hay comida argentina, comida brasileña, hondureña, de todo. Este mensaje porque es positivo que en Tocóa haya hecho esta actividad. Así, estamos muy contentos de recibir a todos nuestros chefs. Sabemos que es un evento que viene engalanar todo Tocóa, invitarlos a que vengan. Vamos a estar hoy y mañana sábado todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con eventos culturales y artísticos. Vamos a ver, nos movemos de agua aquí para que podamos observar como se está preparando un rico plato. Para ver que es una parrillada. Acá uno de los chefs, creo que es de Guatemala. Bueno, hay de diferentes países, de Ecuador por acá está preparando más comida. Y seguramente, pues, usted está observando esta bonita actividad que se está haciendo acá en Tocóa, departamento de Colón. Quiero decirle que por aquí hay un chef que también dijo, bueno, se dijo que había cocinado también el chef de la Casa Blanca. También ha cocinado algunas personas muy reconocidas a nivel internacional. Es lo que tengo acá en Tocóa, departamento de Colón, con este festival gastronómico en esta ciudad. Soy Héctor Madrid, voy a regresar a los estudios de hoy mismo en Tegucigalpa.